Música Amigos de Nucleonoticias y de la Alianza Informativa Digital, nosotros nos vinimos hasta el barrio Las Ánimas, en el municipio Libertador del Estado Aragua. Al fondo ven ustedes la que fue en la casa de Tyron González, cancerbero, el cantante de rap, que hace nueve años fue asesinado. Estuvimos aquí conversando con sus amigos, con sus familiares, precisamente para saber cómo fue este proceso judicial que se vivió en su contra. Escuchemos. Estamos alegres, estamos contentos porque padecimos mucho, mucho, y no fue fácil. Tuvimos muchas trabas, muchos inconvenientes para demostrar quién era, aunque sabíamos quién era, pero como familia nos costó mucho. Dándole las gracias a todos sus fanáticos que nos ayudaron, que estuvieron allí siempre presentes, dándole las gracias para el esclarecimiento de... y limpiar, limpiar su imagen. Y esto es él, el barrio. Todos somos cancerberos. Ha sido duro, es muy difícil. Fueron nueve años que lastimosamente etiquetaron a mi hermano Tyron, siendo homicida, siendo psicópata. Fue muy duro para la familia, sabiendo la calidad humana que representa a mi hermano. Es un chico estudioso, de buena familia, con valores, con principios morales, dejando un legado a todos sus seguidores, a los fans, a la familia, de superación personal, de crecimiento, de unión familiar. Ha sido muy duro, muy doloroso, pero ya, gracias a Dios, terminó. La familia, los amistades, las amistades, los fans, siempre hemos creído en la calidad humana de mi hermano, lo que él representa como ser humano como tal. ¡Gracias!